Es inaceptable Múltiples contactos con aviones espía enemigos Están tomando nuestra zona a defenderla Torreta centinela enemiga detectada en vuestra zona Granada, motora arrojada Tanto aún de fragmentación Abriendo nuestra zona, reagupados Avión espía enemigo en camino Múltiples contactos con aviones espía enemigos Asaltad esa zona antes que las fuerzas hostiles la ocupen Y defended el terreno Aprende la escena en cuento et cuento Estoy ya ya ¡Suscríbete al canal!